Hola amigos, bienvenidos al Charro Político. Yo soy Junca Suano y el día de hoy te voy a presentar el instructivo de trampas que utilizará el Prigobierno para ganar la elección. De igual forma, entérate del candidato a gobernador de Jalisco que le pidió descaradamente la renuncia al gobernador prista Aristóteles Sandoval. Y también entérate de los mejores momentos de la mesa de análisis que se llevó a cabo en relación al tema del candidato López Obrador. Quédate conmigo porque lo tienes que saber. Atentos, todos con mañas pristas. Si eres de los que piensan que prácticamente el PRI está derrotado, déjame decirte que lastimosamente no es así. Y como muestra de ello, ahí está lo que ordenó el Tribunal Electoral al INE, incluir al Bronco en la boleta electoral. ¿Pero qué buscan con esto? Pues que el Bronco le quite votos a los demás. Pues como Mid no espanta ni a un ratón, el Bronco es el candidato especial para ridiculizar y sacar de sus casillas a Andrés Manuel López Obrador. Así mismo es quien le quitara votos a Naya en el norte, mientras que Margarita perdería muchos sufragios al no ser ya la única candidata independiente. ¡No hombre, unos genios! Así se harían crecer a Mid. Como podrás darte cuenta, el gobierno federal está volcando con todo con tal de hacer subir a Mid. Y los antecedentes avalan lo que les digo. Primero, si vives en una burbuja y eres de los que piensan que en México las leyes son las que rifan, déjame decirte que te hace falta ver más bugs. Como ejemplo mencionaré el Estado de México. Ahí quedó más que claro que el gobierno, si no puede ganar por las buenas, entonces arrebata. Quedó demostrado que Peña Nieto y sus secuaces ya no tienen nada que perder. Su honor ya está hecho, cenizas, por lo que no les importa qué tan burdas sean sus envergüenzadas. Segundo, no fueron capaces para hacer buen uso de las autoridades y castigar a Rosario Robles, a Videgaray y compañía. Ah, pero eso sí, buenísimos para utilizar a la PGR como cacería de brujas. Hoy le tocó a Naya, ayer a López Obrador y la historia puede seguirse repitiendo una tras otra. Tercero, las viejas prácticas del PRI nunca se vuelven obsoletas y la simulación lleva a mano. ¿Qué implica? Compra de votos, dádivas, robo de urnas y demás monadas. Pero si esto no funciona, tiran al INE y al Tribunal Electoral de su lado. Pues sí, los magistrados y consejeros electorales no olvidarán quién los puso ahí y les devolverán el favor. Cuarto, el eterno metiche. ¿Ya sabes de quién hablo? Pues sí, los Estados Unidos, que normalmente están infiltrados hasta en la sopa y los procesos electorales no son la excepción. Ojo, a nuestros vecinos del norte les importa un cacahuate quién gane o cómo gane. Lo que les importa es que haya gobernabilidad y el prigobierno se los puede dar. Ahí está el eterno silencio de Peña Nieto tras tantos años de maltrato por el Twinkie relleno de vainilla con peluca. ¿Y hasta ahora quiere que nos unamos en su discurso? Quinto, ni el ejército, la marina ni otras instituciones que tienen las armas moverán ni un solo dedo para presionar a Peña Nieto a que se ajustan las leyes electorales. Pues ellos guardarán la falsa institucionalidad que pregona. Sexto, Morena o el Frente creen que el pueblo mexicano saldrá a las calles a defender el triunfo de uno u otro. Pero vamos a llamar las cosas por su nombre. Si no es en día hábil, las manifestaciones no tendrán mucho efecto. Una o dos marchas cuando mucho y la oposición estaría acostumbrada. Nadie dejará de ir a su trabajo por defender la democracia de este país. Sí, desde nuestras trincheras nos desahogaremos. Ahí están las redes sociales, ante las cámaras. Nos cansaremos de decir la palabra imposición y desconocer a Meade, pero al final no pasará nada. Si crees que todo esto es difícil de que se sume para avalar el triunfo de Meade, déjame decirte que esta ha sido la forma de trabajar del prigobierno. Ellos lo inventaron y lo van a desempolvar para echar a andar la máquina nuevamente. Y del mazo es el ejemplo. No lo olvides, la democracia es el gobierno del pueblo y solo para el pueblo. Luchemos por ella. Alfaro exige seguridad, pero se le olvidó que él tampoco hizo nada por ella. Y ahora vámonos a Jalisco para platicarles del candidato a apuntar en las encuestas por Movimiento Ciudadano para gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro. Resulta que hizo estallar las redes sociales con la sugerencia que le hizo al actual gobernador prista de Jalisco, Aristóteles Sandoval. Señor gobernador, los jaliscienses le exigimos seguridad y resultados. Jalisco no puede seguir por este camino en materia de seguridad y procuración de justicia. Su gobierno ha sido un rotundo fracaso. Si no puede, deje su cargo. Alfaro dijo esto al condenar la muerte del presidente municipal con licencia de Gilotlán de Dolores, Carlos Andrade Magaña, también de Movimiento Ciudadano. Desde luego es condenable el fallecimiento del presidente municipal, así como también lo es la fuerte inseguridad que se vive en el estado de Jalisco. Pero déjenme decirles que Alfaro se lo comieron vivo porque también es responsable de la inseguridad que se vive. Una encuesta realizada por el INEGI reveló que en el municipio de Guadalajara el robo a vehículos a mano armada es el delito que más se comete con 3.681 automotores sustraídos. Pero a pesar del escandaloso número, la encuesta muestra que el delito que más ha aumentado en los últimos 3 años es el robo a personas con el 45.9% así como el robo a negocios con el 44.5%. Como verán, Alfaro se muerde la lengua al hablar de seguridad, pues a la perla tapatía no la dejó muy segura, que digamos. Y ahora sí amigos, llegó el momento de presentarles los mejores fragmentos de la mesa de análisis. Y agárrense, porque ahora sí se armó en grande el lechón gotán, es así que tuve que ir por el extintor y los tuve que separar. Si no me crees, acompáñame. Andrés Manuel López Obrador, ¿es un peligro para México? Iniciamos con el licenciado Fernando Carmona. No, yo creo que es parte de una campaña mal hecha desde 2006 por parte de Calderón. Usted recordará precisamente que fue de los que defendía esa propuesta. Licenciado. Andrés Manuel López Obrador es un peligro para México. ¿Por qué? Porque es la única persona que ha ignorado una sentencia de un tribunal en amparo. Y eso no se puede permitir. Él debió ser desaforado. Es un peligro para México en todas sus letras. Licenciado. También coincido que Andrés Manuel López Obrador es un peligro para México. Pero no en la línea que manejan, que nos va a llevar a Venezuela. No, creo que Andrés Manuel López Obrador es un peligro por el hecho de su forma de pensar, con el hecho de querer el aeropuerto, hacerlo en otros lugares, en sus críticas que hace. Licenciado. Bueno, en este tema, ustedes como a lo mejor partidarios de alguno de estos partidos políticos, no le pueden dar clases a Morena de cómo aliarse. Aquí usted ni la cabeza tiene dónde meter con la alianza PRD-PAN. Y de ustedes, pues, como bien dijo el señor en otro tema anterior, ni ideología tienen para aliarse con tal o cual. Luego, volviendo a lo del tribunal. Entonces, porque lo dijo alguien que estaba seguramente aconsejado por ciertas cúpulas de poder, usted estaba en contra de que se construyera la calle de acceso a un hospital que pudiera apoyar a muchas personas para sanar sus organismos, porque simplemente alguien que no tenía la capacidad, un juez que no conocía seguramente las necesidades de la población, porque ellos nunca se fijan en las necesidades de la gente, se le hizo fácil decir no a la construcción de esa calle. Y creo que López Obrador vio por esas necesidades en su momento y que usted hoy recrimine. Aquí también hay que analizar, ¿realmente Andrés Manuel López Obrador tiene competencia? Digo, en pre-campañas, primer lugar, campañas, y también va arriba las encuestas. Entonces, ¿tiene competencia Andrés Manuel? Licenciado. Yo creo que Andrés Manuel López Obrador sí es un buen candidato, tanto que lleva mucha experiencia ya en sus tres elecciones. No sé si ya terminó su mandato legítimo. Sin embargo, creo que a pesar de ser el puntero, también inició siendo puntero en la elección de Calderón y miren cómo terminó la contienda electoral. También coincido, tengo también esa duda de saber cuánto ha durado esa presidencia legítima y recordemos en 2006, también era puntero, en el 2012 decía que iba a ganar y ahora en 2018 tiene el mismo discurso, su discurso no ha cambiado, ha estado más mesurado, creo que hay que aplaudirle a Andrés Manuel que se mesure y hay que aplaudirle que haya ido a Milenio a confrontarse con Carlos Marín y Herzog. Creo que le gusta y sabe manejar ya otras cosas, pero le costó dos elecciones. Pero, ¿tiene o no competencia? Digo, porque si ustedes analizaron en el arranque de campaña de los candidatos Margarita, Anaya y José Antonio Meade, todos hacían referencia a ya sabes quién. Entonces, ¿están asustados los otros candidatos por Andrés Manuel? ¿Tiene o no competencia? ¿O por qué querer destruirlo? ¿O por qué ser el eje de sus discursos? Es evidente que la ventaja que lleva López Obrador es para asustar a cualquiera. Y me parece, me atrevo a vaticinar, que es irreversible ya la ventaja que le lleva a los otros candidatos. Por eso los constantes ataques. Quizá sea un déjà vu de lo que, como ustedes dicen, ya lo vimos en 2006, ya lo vimos en 2012, pero el hartazgo de la gente es lo que lo está llevando a la playa ganadora. Entonces, yo considero que ya la ventaja es irreversible. Por eso, creo que Andrés Manuel es el candidato que va arriba, porque ya tuvimos dos gobiernos de instituciones con acción nacional, donde no se necesitaba ningún mesías para resucitar al país. Desde el 2000 a 2006, corrigiendo errores de 70 años, de 2006 a 2012, fortaleciendo las instituciones. Y hay que decirlo también, desde 2012 se han aprobado buenas reformas, que no podemos ver resultados en dos días. En cambio, un régimen que propone un candidato que llegue a solucionar, que llegue a cambiar el orden político y el orden social, me parece totalmente que es inaceptable, y que, por lo tanto, Andrés Manuel, si no fuera por esas cuestiones del PAN y del PRI, no sería el candidato que hoy es. Cuando habla de irreversible y que lo ponen arriba en las encuestas, nada más hay que recordar que en el Brexit arriba en las encuestas estaba que no se iban a salir de Gran Bretaña, que Hillary Clinton iba a ser la próxima presidente de Estados Unidos y que en Colombia se iba a dar el Tratado de Paz. Entonces, creo que las encuestas no ayudan del todo para asimilar, nos han fallado en los últimos tres ejemplos que di, y me parece que Andrés Manuel tiene un problema con él mismo, el temperamento, por eso lo dije anteriormente, cuando sean los debates, ahí vamos a conocer al Andrés Manuel que se enoja, que confronta, que injuria y que descalifica. Bueno, claro es que si cambian los resultados de las encuestas es porque ya en pleno día de votos pues se manosea todo y es claro que lo que el pueblo quiere no se ve reflejado en el resultado de la elección. Creo que ahí podríamos responder su pregunta, nos pasó una vez con Felipe Calderón, también se dice que volvió a pasar con Enrique Peña Nieto, pero no podemos dejar de lado que se le dio la oportunidad al Blanquiazul de hacer algo, no funcionó, el país, el pueblo ya no cree en el pan, no se le dio la oportunidad al PRI, la arrebató, otra vez tenemos los resultados y aunque no les duele aceptarlo, creo que esta vez, aunque el pueblo confía en Andrés Manuel porque es algo que no conocemos, es algo nuevo y se le está dando ese, pues se le está dando esa confianza a Andrés Manuel simplemente. Sí, claro. Y bueno, yo no sabía, licenciado Eduardo, que México era parecido a Estados Unidos y a Colombia. Y ya que habla de encuestas, pues si alguien ha beneficiado esta publicación de encuestas, es al PRI, siempre poniéndolo arriba, siempre poniéndolo con millones de votos a favor, y ahora usted renegando de las encuestas, me parece ilógico. Entonces, pero bueno, ya nada más para cerrar esta parte de que si López Obrador y su ventaja es irreversible, yo creo que sí y pues ni modo, para ustedes, quienes todavía creen que sus partidos tienen algo de posibilidad. ¿Cuál ha sido el peor error que cometió Andrés Manuel López Obrador en la pre-campaña? Andrés Manuel López Obrador es que no tiene una congruencia, o sea, un día dice que va a dar amnistía, otro día dice que va a encarcelar a Enrique Peña Nieto, y otro día sale a decir que ni siquiera lo va a procesar, un día dice que con su llegada no va a haber corrupción porque el presidente no es corrupto y que no va a haber la necesidad de mandar a policías a buscar a los ladrones de gasolina de los oleoductos. Entonces, yo creo que ese es su principal enemigo y su peor enemigo, las contradicciones. No tiene una idea clara para hablar, tartamudea mucho, se la pasa pensando en que el PRIAN, ¿no? Está incoincido en que Andrés Manuel es el enemigo del mismo, más en la lista de senadores plurinominales, no me sorprendió tanto lo de Napoleón Gómez Urrutia, me sorprendió ver en primera instancia a la ex magistrada, ex ministra, a la licenciada Olga, que no iba a ser secretaria de Gobernación, entonces creo que es demasiado incongruente, demasiado incongruente, creo que Olga si hubiera hecho un trabajo excepcional como secretaria de Gobernación, pero qué extraño que la pusieron después de la llegada de Marcelo Ebrard al equipo de Andrés Manuel, entonces creo que las negociaciones, aunque le llamen pragmatismo, creo que Andrés Manuel sigue siendo el mismo bribón. Yo tengo varios señalamientos que hacerles aquí a los señores, ya que usted está tan preocupado porque si Jerusalén, que si no Jerusalén, vamos, yo estaré más preocupado porque Peña Nieto está favoreciendo o está más enfocado en favorecer al grupo Atracumulco y él ya hizo capital a Atracumulco y de ahí no se mueve, eso por un lado, por el otro, en cuanto a lo que usted dice que se traba y que usted acaso no se ha trabado en algún debate como en esta mesa de análisis, hasta ahorita le ha salido bien. Es decir, que usted todo el tiempo no se equivoque, vamos, se me hace absurdo descalificar a una persona por su forma de hablar, es demasiado absurdo. Y bueno, respondiendo a tu pregunta de cuál ha sido el error más grave de Andrés Manuel en estas pre-campañas que finalizaron hace algunos meses, yo diría que son dos, hay que reconocerlo, lo del tigre y lo de la inclusión de Gómez Urruti al Senado, pero vaya, son errores que no van a afectar tanto en su votación y que al final de cuentas la gente lo va a terminar por aceptar, lo del tigre hasta cierto punto sacado de contexto. Licenciado. Bueno, hay que hablar con todas sus letras, Anaya aprobó reformas que se necesitaban en nuestro país como la política electoral, como la reforma energética, Acción Nacional siempre estuvo pugnando porque se hicieran y no salieron porque el PAN, hay que recordar que para hacer una reforma constitucional se necesita mayoría en el Congreso de la Unión, que el PAN con Calderón no la tuvo y que ahora que llegó Enrique Peña Nieto y se pudo consensar, se impulsaron estas fuertes reformas. La que sí criticamos fuertemente es la reforma hacendaria que no tuvo ni un solo voto panista, esta reforma hacendaria que graba con impuestos, con el impuesto IEPS, para ser más preciso, la gasolina y que está generando fuera de proporción recursos para el gobierno federal que ha aumentado nuestra deuda externa y que seguimos encontrando casas blancas y desvío de recursos y por eso es que me molesta tanto que se utilicen nuestros impuestos y se crean nuevas formas de adquirir dinero cuando vemos que los políticos de primer nivel se los están desviando y segundo hablar de la de la de la de la lentitud que tiene Andrés Manuel y vaya que me acabo de trabar le agradezco profundamente que me compare con un candidato a la presidencia de la república yo no soy candidato a la presidencia de la república y un candidato debe de tener la facultad para expresar sus ideas si no sabe expresarse pues que se ponga a hacer otra cosa porque él va a ser el líder de una nación y hablando de expresar porque no hablamos de la opacidad de Andrés Manuel que dice que todos los bienes que en su 3 de 3 declara que todos los bienes ya los pasó a sus hijos y que nunca ha dicho cuántos bienes tiene o de dónde sale el dinero de dónde se ha mantenido durante estos 12 años y pues me parece muy mal que usted defienda tener un presidente que no sabe comunicar no sólo el hecho que no sepa hablar que no sepa comunicar y que esto nos emula directamente un dictador que no le interesa su forma de comunicación A ver aquí tenemos otras posturas contradictorias nuevamente de parte suya ya que está otra vez preocupado que si por la forma de hablar que si por comunicar me queda claro que no necesariamente se tiene que saber comunicar ahí tiene a Peña Nieto Peña Nieto Peña Nieto Peña Nieto es paupérrimo para expresarse y seguramente si es bueno para comunicarse y tan bueno es que supo comunicarle a Naya la idea de privatizar todo en este país para que lo ayudara ahí van los dos de la manita a aprobar las reformas quiere saber si funcionaron las reformas quiere aplaudirle a Naya apláudale cómo está el petróleo cómo está el tema de la gasolina apláudale esto tiene que aplaudir a su candidato por favor Calderón quien fue el que utilizó al ejército para meterse a las casas para desatar una guerra sin cuartel quien es el verdadero dictador aquí Calderón y todo su partido ese es el verdadero candidato ese es el verdadero dictador en este país licenciado yo creo que estamos viendo el discurso de un luchador social con injurias y descalificaciones pero yo creo que en los países donde la oposición se respeta a veces están a favor de las reformas del gobierno y a veces en contra y qué mejor que tocó en el pacto por México donde estuvo un partido de izquierda un partido de derecha y el centro unidos todos para esas reformas que transforman al país pero si usted quiere ver resultados inmediatos creo que le falta estudiar geopolítica o estudiar las reformas porque los resultados no se pueden ver luego luego sino son reformas que necesitan continuidad eso es un problema de Andrés Manuel el querer quitar evadir todas las luego el progreso que ha tenido las reformas constitucionales y respondiendo a su pregunta licenciado coincido con el licenciado también en que coincido con el licenciado usted dice de la gasolina el precio del barril se desplomó señor usted no venga a engañar a su audiencia que nos bendice con su visita a nuestro canal usted sea claro y contundente el precio del petróleo bajó y la gasolina aumentó porque nosotros ya no tenemos no tenemos refinerías que por cierto una refinería no se construye en un año o en dos años o en tres años que lleva Peña Nieto después de que se aprobó la reforma energética y si no saben la audiencia de este honorable canal es que también ahora se permite generar energías renovables que fue el principal motivo por el que Acción Nacional impulsó esta reforma segundo un dictador no necesita comunicar nada por eso por eso él es el supremo él no tiene por qué preocuparse por comunicar algo si él va a tomar las decisiones entonces no necesita comunicar y está súper pésimo pésimo que la gente lo vea como un mesías a una persona con esa calidad moral y decía Juncal en momentos pasados decía que es un candidato que no conocemos si lo conocemos estuvo de jefe de gobierno del distrito federal y no hizo ningún trabajo extraordinario ni acabó con la producción con la corrupción ni fue la esperanza de México días pasados publiqué un video donde claro previo a cada video investigamos e investigué sobre cada candidato y salía que Andrés Manuel López Obrador al finalizar su sexenio como jefe del entonces distrito federal decía que había sido calificado como uno de los mejores alcaldes del mundo entonces no lo digo yo simplemente son resultados ahí están creo que tuvieron que la encuesta tuvo que haber sido exactamente a las personas que vienen en el distrito federal entonces yo pues yo de ahí me guío creo que las personas dieron su respuesta es que yo creo que ese es el problema desde ahí yo no dudo que haya hecho un buen trabajo como jefe de gobierno pero el problema nace ahí cuando es la mafia y yo su parte es un crimen recibir dinero no 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 a ver el que quiere engañar a la audiencia es usted porque aquí vienen los dos juntitos Juncal yo pensé que venía un debate serio con personas que podían ser objetivas pero estoy viendo que absolutamente no ambos están a ver de con usted y de con usted quiere ver resultados de las reformas ahí está la corrupción esos son los resultados los verdaderos resultados de las famosas reformas estructurales que van a poner a México no señor no quiera venir a engañar a usted ustedes dos siempre están juntitos siempre están juntitos para apoyar como para apoyar reformas que casualidad Andrés Manuel es un hombre más cabal es el hombre menos manchado a quien a quien están acusando de corrupción a Naya a quien están acusando de corrupción por supuesto Calpris entonces donde queda usted no 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 quiera venir a engañar esto es un debate serio Juncar tranquilos tranquilos muchachos creo que no hay que perder nuestro objetivo una mesa de análisis y este Andrés Manuel crece en popularidad carece ¿qué opinan? yo voy a reiterarlo y esa va a ser mi idea Andrés Manuel va a empezar a bajar de popularidad después de los debates porque no tiene la volvemos a la elocuencia un político debe ser elocuente y Andrés Manuel es un buen orador cuando se postra en un estrado y está hablando y injuria y la mafia es muy bueno emociona despierta a la gente pero no tiene un lenguaje técnico como el de José Antonio Mid o no tiene la elocuencia que tiene Anaya para un debate yo coincido Andrés Manuel va a descender va a descender en picada porque no tiene la menor idea de cómo se llevan las riendas en un país porque no tiene la menor idea de cómo trabajar en las instituciones porque no tiene la menor idea de respetar un orden constitucional y yo creo que Andrés Manuel López Obrador viene de arriba y poco a poco va a encontrar su lugar justo debajo de Anaya A mí de verdad los dos me causan mucha gracia porque están defendiendo lo indefendible o sea qué trabajo de verdad debe de costarles estar hablando maravillas de lo que hace el gobierno federal poniendo a Anaya como el joven que va a resurgir a este país cuando tiene ahí sus señalamientos de desfalcos de dinero increíble de parte de los dos qué hígado deben tener y pero bueno yo creo que como lo vengo diciendo las tendencias son completamente irreversibles yo creo que ya nada nada va a detener el triunfo de López Obrador no se gana con palabras no se gana con palabras se gana con propuestas y resultados que ambos no tienen y técnicas para qué quieren las técnicas técnicas para robar y corromper entonces licenciado podrá ganar estas elecciones Andrés Manuel completamente seguro yo creo que Andrés Manuel no le va a alcanzar con mucho y que se alíe con uno de los más corruptos de este país con Napoleón Gómez Urrutia y no le va a alcanzar Andrés Manuel se va a quedar esperando y se va a ir directito a su rancho que usted sabe cómo se llama no ahí se va a ir junto con todo y morena porque morena sin Andrés Manuel no es nada amigos como pudieron ver ahora sí la mesa de análisis se armó en grande que se pusieron buenos los deschongazos así que para concluir le pediré a cada uno de mis invitados que concluya con un breve análisis de la postura que cada uno defendió a lo largo de esta mesa de análisis así que iniciamos con el licenciado Fernando Carmona gracias bueno primero que todo no son posturas sino simplemente pues lo que uno cree con objetividad que es lo que las señoras están perdiendo aquí yo lo vuelvo a reiterar creí que venía a un análisis serio y no con simples personalidades que vienen a defender lo indefendible este canal no es para sacar la matraca a favor de algún partido o político simplemente es para externar opiniones y creo que no fueron objetivos desgraciadamente pero bueno creo señores que debemos de ver y analizar quienes son los mejores perfiles para ocupar los puestos de elección popular que están en juego y hay que informarnos que no quieren vender las piñas como siempre entonces creo que es muy importante y hay que ser conscientes de lo que tenemos licenciado Christopher señor guarde la matraca y su color de morena en su camisa por favor déjeme decir una postura objetiva yo al igual que licenciado les invito a informarse a ser objetivos a buscar el fondo de la noticia a buscar los argumentos a buscar la información y la evidencia que sustancia esa información como por ejemplo la evidencia de que Napoleón Gómez Urruti es un corrupto y que está al amparo de Andrés Manuel o como por ejemplo la información que se dice de Ricardo Anaya si ustedes creen que Ricardo Anaya es capaz de llegar a esa corrupción consulten todas las fuentes y emitan sus propios juicios no se queden con lo que le dicen y lleguen hasta el final de la información Ricardo Anaya para mí después de haber hecho ese análisis es el mejor candidato yo no tengo militancia en el PAN no tengo militancia en ningún partido y nunca la he tenido y para que consulten eso pueden entrar a una página para consultar el registro nacional de militantes y pues nada viva la verdad viva la democracia y viva México bueno pues yo primero quisiera agradecer que existan este tipo de espacios porque el debate la confrontación de ideas sean objetivas o no sean objetivas siempre enriquecen la vida cultural y sobre todo la vida democrática de nuestro país y más que nos hace falta a nosotros como jóvenes ver a más jóvenes que están interactuando dentro de las noticias dentro de lo que viene de defender un candidato no defender de hablar confrontar creo que es lo mejor que le puede pasar al país así mismo pues yo creo que estamos en un momento circunstancial de la nación en donde tenemos que aprovechar cada una de las herramientas independientemente por quien ustedes vayan a ejercer su voto infórmense lean vean los debates y sobre todo vayan a votar porque es lo más importante así que quisiera agradecerle a todos aquí presentes la verdad y saludar a mi amigo José Antonio Mit que sé que me está viendo bueno amigos pues así concluimos esta mesa de análisis ustedes saben que mi obligación es informarte pero tú tienes la última palabra así que te invitamos a que nos dejes en los comentarios qué te pareció nos regales likes y compartas este video hasta la próxima yo soy Juncal Solano para El Charro Político nos vemos amigos esto fue todo por el día de hoy yo soy Juncal Solano para El Charro Político no te olvides de compartir este video regalarme muchos likes y dejarme tus comentarios ah y te recuerdo no te pierdas el segundo episodio de la serie La Candidata moviendo los hilos del poder nos vemos ¡Adiós!